Eres tú mi razón Me llamó tu corazón Ya a tu lado en tus brazos Me perdí Huyéndola a mi sombra Queriendo no estar sola Vuelo y vivo por volver a ti Tú estás Siempre en mi mente Siempre en mi vida Siempre me esperas Siempre tú en mis sueños Tú eres Siempre quien deseo Siempre quien yo quiero Te amo Aunque estés viejos Tú eres Mi siempre Yo el mar Tú mi luna Siempre a ti Regresaré Quiero estar Junto a ti Mi locura Y cada amanecer Tu amor sentiré Muero y vivo por quedarme aquí Tú estás Tú estás Siempre tú en mis sueños Siempre tú en mis sueños Tú eres Siempre quien deseo Siempre quien yo quiero Te amo Aunque estés viejos Tú eres Siempre quien me acompaña Siempre Cuando solo me quiero perder Eres tú en mis sueños Eres tú en mis sueños Siempre Siempre Yo por siempre Te quiero Querer Siempre en mi mente Siempre en mi vida Siempre me esperas Siempre tú en mis sueños Siempre tú en mis sueños Tú eres Siempre quien deseo Siempre quien yo quiero Te amo Aunque estés viejos Tú eres Mi siempre Tú eres Mi siempre Tú eres Mi siempre Mi siempre Tú eres